¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de GES, el canal de todos ustedes también. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? De este lado de la pantalla estamos muy muy bien y muy felices de compartir con ustedes una reflexión más titulada 7 errores que arruinan tu relación de pareja. Les cuento que según el INEGI, la tasa de divorcios en México aumenta cada año. Por ejemplo, yo me quedé que en el 2012 la cifra era de 99.500 casos de separación, mientras que en el 2011, o sea un año antes, fueron 91.285 casos. Y bueno, ya se podrán imaginar las cifras en este año 2015 y es por eso que quise compartir con ustedes 7 puntos que espero que les ayuden para evitarlos y así no arruinar nuestra relación de pareja. Para que puedas ser feliz con la persona que has elegido, solamente tienes que conocerla, no complicarte la existencia, la clave aquí y el punto es conocerla, identificar sus puntos débiles y puntos fuertes y así evitar los errores que a continuación te voy a compartir. Error número 1. Dar por hecho las cosas. Es un grave error dar por hecho que tu esposa, tu esposo, novia o novio ya sabe que le amas, que le quieres y que es importante para ti. Dar por hecho que siempre va a estar a tu lado o en otras palabras, estar seguro o segura de que le tienes. El resultado de una persona que da por hecho las cosas es que se confía y deja los detalles, las palabras bonitas, las buenas acciones y cuando menos te lo esperas, pum, se te esfumó esa persona porque te diste por hecho todo. Punto número 2. Falta de comunicación. ¿Cuándo es que una relación de pareja termina? Cuando los dos parecen extraños. Ya sabes, dos extraños viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa. O dos novios que antes se conocían a la perfección y hoy parecen enemigos. ¿Y cómo es que nos vamos convirtiendo en dos extraños cuando empezamos por no cruzar palabras y por no expresar nuestros sentimientos y emociones? Así que cuidado, si tú te estás limitando en decir lo que sientes o lo que piensas, puedes terminar siendo un total extraño de esa persona. Y quizá tú me dices, bueno Genesis, es que tienes razón, yo soy un total extraño con mi novia o mi novio o mi esposa o mi esposo. Bueno, el tip que te puedo dar es que empieces a recordar los momentos y las vivencias del principio. Y recuerda todo lo que hablaban en un inicio y empieza a cultivar eso hermoso que construyó y solidificó tu relación. Punto número tres, otro error tremendo que puede arruinar tu relación es dejar de escuchar. Y es que además de ser una completa falta de respeto, esto te ocasionará grandes problemas porque no vas a saber qué es lo que siente o piensa tu pareja, además de los retos que se les presentan a ambos día a día. Acuérdate que el que pide recibe y el que no abre su boca jamás podrá recibir. Así que es importante escuchar, poner atención, leer entre líneas y poner mucho, mucho cuidado a los detalles, pero también expresar lo que queremos que escuchen de nosotros. Error número cuatro es la falta de diversión. Cuando la actitud positiva, la alegría y la diversión se aletan de ustedes, es un buen punto que te da como pauta de que algo anda mal en la relación. Los dos o uno de los dos se siente aburrido, fastidiado, abrumado, chocado de la misma rutina. Cuidado, no dejen que el trabajo, las ocupaciones y todo lo que tienen que hacerles absorban y hagan que la relación se dañe a causa de la falta de diversión. Siempre es importante salir a tomar un café, invitarlo o invitarla al cine, o simplemente ir a caminar por el parque. Y si algunos de ustedes sienten que la falta de diversión es lo que está arruinando su relación hoy en día, los invito a que recuerden aquellas cosas, aquellas experiencias que causaban que sacaran una gran carcajada o sonrisa de ustedes y de su pareja y empiecen a activarse, a hacer algo para que la diversión y la alegría, la actitud positiva vuelva a la relación. Punto número cinco, dejar de expresar los sentimientos. Dejar de decir palabras amorosas es una señal de que tienes que poner mucho cuidado en ese aspecto. Esto, amigos, es muy, muy importante para que puedas recuperar la felicidad en tu relación. No voy a profundizar mucho en este punto porque perfectamente ustedes saben lo que su pareja necesita escuchar. Punto seis, amenazas. Si tú o tu pareja tratan de arreglar alguna situación difícil mediante amenazas, cuidado, tienes que parar esta situación. Las amenazas nunca, pero nunca se van a presentar en una relación sana. Así que cuidado porque las amenazas pueden arruinar tu relación de pareja si no es que pueden destruirla por completo. Y por último, el punto número siete es ignorar. Esta es una de las peores acciones que puedes hacer. Y es que ninguna persona se siente amada o valorada con este tipo de acciones. Si te molesta algo de tu pareja, háblalo, exprésalo de manera inmediata y no recurras a ignorar a esta persona porque realmente eso lastima, eso daña el corazón y causa grandes problemas. Te pregunto, ¿te gustaría que a ti te ignoraran? Así que la solución para este punto es hablar lo que no te gusta antes de ignorar. Así que mis queridos amigos, si ustedes identifican alguno de estos puntos que les compartí, es mejor que empiecen a poner manos a la obra, manos en acción y empiecen a solucionar esta situación. Actúa y salva tu relación de pareja. Trata de conectarte con la persona que más amas y hazla sentir la mujer o el hombre más especial. Y me gustaría que compartan aquí en los comentarios cómo es que ustedes le hacen para que la relación de pareja siga ferviente, siga alegre y no se pierda nunca el interés. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado, que les haya servido y que lo pongamos todo en práctica para salvar nuestra relación de pareja y qué mejor que salvarla, conservarla. Compartan este video con sus amigos que ayudemos a salvar la relación de pareja de muchos. Yo me despido de todos ustedes deseando que se cuiden mucho, que se porten muy, muy bien y que Dios les bendiga demasiado. Nos vemos pronto y les mando un besito a todos. Bye.